No me voy a dejar No me voy a dejar Mantengo un rato que mantenga Porque le quita la tierra ¿Quieres la bien yo lo trago? No me voy a dejar ¿Quieres la bien yo lo trago? ¿Quieres la bien yo lo trago? ¿Para qué? Bueno, no tengo un poco para usted Solo Instant ¿Quieres la bien yo lo trago? ¡Gracias!